¡Vamos! ¿Dónde es tu último carnaval? ¡Ay, vitola! ¡Dime ahora! ¿De dónde vas a mamar? Soy profeta, visionario Se acerca nuestro final Profecías, hoy presiento Que por fin se cumplirá 2012, carnavales Es el año y ya llegó Esta noche, te lo digo Aquí no escapa ni Dios La primera maldición Y hasta en los diarios Pude ver cómo se reían De los canarios Pero una luz y un talla De once años Tenía un acento diferente Al castellano No nos salieron opiniones Sobre este tema Canarios, tenías que ser Que te algo me da Como no era peninsular No pronunciaba Ya que chiquillo por la red Lo marchacaba Son estas cosas las que de verdad Me altera Los godos piensan que vivo En las plataneras Comiendo cocos en taparrabos En una playa llena palmera Ya estoy cansado de mallangos Que no respetan Yo soy canario Y siempre soy muy tolerante Diferencia al peninsular Del godo ignorante Y para que te quede claro En canario te cantan tabletas Porque tolete, fratilo Y bobo mierda Una maldición No llegaba este año El volcán del hierro Avisa a los canarios Muchos de la isla Por miedo marcharon Pues ellos vivían Aterrorizados Otras no llevas Empiezo a soñar Un nuevo temblor Corre por mi cuerpo Me da miedo Descubrir que otra vez Es verdad Que lo que pasa No es un sueño Poco a poco Siento la realidad Cuando veo que mis hijos llorando Me dicen que de aquí Nos tenemos que marchar Y me pregunto ¿Hasta cuándo? Mi casa yo he tenido que dejar Mi trabajo y todos mis recuerdos Ahora me tengo que refugiar Sin saber a dónde va a parar esto Ya no aguanto más Pues me destroza la vida Un maldito volcán Hoy se ha vuelto caprichoso con mi tierra Que no sabemos dónde estallará Y mientras yo estoy Preguntándome si todo esto es normal Si algún día de esto volverá la calma Si podré volver por fin A mi hogar Hoy me pongo yo En la piel de un herreño en esta situación Pues hoy más que nunca son nuestros hermanos Te dedicamos a ti Esta canción ¡Ah! Enero de 2012 El sol se ocultará Entre sombras y tinieblas De boño surgirá Si el tema de mi anciano Su víctima será Maldito este sueldo otoño Presiento ya al final Tum, ya se acaba el mundo Tum, tum Y yo me pregunto ¿Qué sería de mí si yo fuera mayor? ¡Ah! Pues viendo a mi abuelo Toda una vida currando Para acabar sufriendo Después de tanto luchar Tum Una residencia Tum, tum, tum Siendo maltratados Ellos no se merecen Desde el final Tum, tum, tum Unos personajes ¿Cómo se puede tener por las noches Limpia la conciencia? Tratar con volatas a estas personas En tu residencia Tú pagarás por jugar con mis viejos Y usar la violencia Porque jugaste con gente Que solo peca de inocencia Y ojalá que aquí pronto Te paguen con la misma moneda Que te pudras en la cárcel Será tu mejor recompensa Tú mejor recompensa ¡Vamos, papá, 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 papá! ¡Vamos, papá, papá, papá! el anuncio del canacón ahora sí canto el dinero antes de cobrar vivo tan bien que parece que soy con cerca ahora que partí las canarias yo me he enterado van a cerrar y ojalá cuatro días que quedan de todo no me pienso preocupar a marco el coche en rayas amarillas y balas de la niñeda igual las muchas que las pague mi cola que este año me cobra por cantar ahora sí quien me poniera contento está pues por fin salen las cuentas del carnaval pero yo me estoy teniendo ya lo peor las burgas también tendrán una maldición Anticristo Él nos llegará y todos nos preguntamos quién será yo ya tengo claro quién es ser el Anticristo y el Subicor Sankines y te mandaron para aterrorizar a esos que sienten los carnavales porque recuerdo que fuiste innovado sacando nuestras fiestas de la calle y ahora encima tienes huevos paz y la caigas de huevos nos quitas el derecho a guagua nos quitas media subvención le cobras por entrar al pueblo jugando con nuestra ilusión nos dicen que no hay presupuesto los cantos hay que recortar con tal de mantener tu sueldo que el pueblo pague el carnaval a esos que llevan un año cubrando por el carnaval a ese que siente cosquilla cuando se suba aquí a cantar a esos que están me la agrada y los que no pueden estar les digo bien claro esa noche ustedes son el carnaval ustedes son el carnaval dos mil dos carnaval le cantamos carnaval este es nuestro carnaval ahorita segundo tema de